Aumento jubilado SANSES. Novedades. La jubilación mínima de la Administración Nacional de la Seguridad Social podría registrar en marzo de 2023 un aumento base del 16,8%, lo que elevaría el haber actual de 50.110 a 58.516 pesos. Así lo señaló la economista y analista, Luciana Bilbao. De concretarse, la PUAM, las PNC y la AUH, se podrían ubicar en 46.811, 58.516 y 11.430 pesos, respectivamente. El anticipo de lo que será el primer aumento trimestral de este 2023 se da en la antesala de la publicación del índice de salarios de diciembre de 2022 medido por el INDEC, pautado para el próximo 10 de febrero y que podría incluso, traccionar el porcentual a un piso aún más elevado.